Vamos, 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 todo el mundo a la pista Venga rico y sabroso, vamos a poner el sabor Venga rico y sabroso, vamos, todo el mundo a la pista Venga rico y sabroso, vamos, todo el mundo a la pista Venga rico y sabroso, vamos, todo el mundo a la pista George, Speedy, Cristian, Travieso, Chema, Chamaco, Chivita, Giovanni, Tronconal, Ludi, Alexis, Chiquito, hasta la soledad Morelos Ese tímido de la veide hasta el cielo con sonido Sonido Twister Venga rico y sabroso, con sabor, con sabor, vamos una vez para el barrio sonidero Viva y la cuciosa vez para Humber, Richard, Chamaquito, siempre contigo Vamos, barrio sonidero, TV, Parale Cumbia sabrosa Toda la viejera directa para Atlixco, Atlixco, Atlixco de los Zombies, siempre contigo, la familia Casiano, la familia Delgado, la familia Méndez Haciendo bailar a la estatua de la libertad RIPO ZOE Échale bolito Gracias Cardoito Para mi compadre su hijo, Daniel ZO, la NACIA FLORES Y DINO VOY, VOY, SIEMPRE CONTIGO Vamos a ponerle sabor Para el señor, el papá desvestigada, Juan Tolentino GOSA VICUBIA GOSA VICUBIA RITMO CON SABOR DICE Para PREMIERS COMPARTY A FRIENDO TAPANGO Para BULMARO MENDEZ JUARES DJ GREGORY Dwriting se bailan asон se va el deseo y viven los corridos para el ver o vero de la fiesta y todos los padridos dicen ,,, Con sabor, con sabor Ceballos riquis Con sabor, con sabor, con sabor Sabrosito, sabrosito Toda mi gente de Quist, Brooklyn, Manhattan, El Gros Y Anexas Toda la familia que está de Maté de Largos Ándale que el sabor Cachito Y se va Paco Cassiano, sonido Twister Con la voz de los locutores Los claviteos El tajayazo, esa persona Videofilmaciones Chantes Cosa, cosa, dice Baila, goza, 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 baila Échale bonito y sabroso Toda mi gente bailadora Ándale compadre Venga el ritmo sabroso Como dice Mis alijados Ahorita se acompañan Siempre contigo Échale bonito Qué sabor, qué sabor Y a nez delgado La fecejada Hoy en su día Guau, guau Sí señor Goza Mi cubia sabrosa Se va, se va, se va Agotiza Sonideros de barrio Nada más y nada menos Te va, se va, se va Ahorita se acompañan No, no, no No, no No